¿Cómo dejan de llamar la atención las declaraciones de Jesurum sobre la participación de Colombia en la final del Mundial de Fútbol Sub-17? Se le preguntó, o tomó la iniciativa, no lo sé exactamente, que a qué se debía semejante éxito y dijo que eso se le debía a la Federación Colombiana de Fútbol y a todo lo que había hecho por el fútbol femenino. Muy parecido a lo que hizo el pacto histórico que salió a felicitarlas y a decir que ese era el cambio, como si ellos hubieran logrado algo, hace un par de meses llegaron al poder, ¿de dónde sacan que ellos ahora pueden reclamar el triunfo de estas jovencitas que lo hicieron de maravilla? Ay, Dios mío, bendito, lo que son estas cosas. Bueno, hay una noticia muy importante y es que Xi Jinping entró en una condición positiva al Congreso del Partido Comunista. Recuerden que el Partido Comunista es la máxima autoridad china, como lo ha sido en Rusia, como lo fue en Rusia también el Partido Comunista ruso. Pero Xi Jinping se fortaleció enormemente. Dicen pues que en este instante Xi Jinping es intocable. Intocable. Xi Jinping. Intocable porque tiene más poder que tuvo. Y la crisis de la Gran Bretaña. El nuevo primer ministro de la Gran Bretaña, que es de ascendencia hindú, bastante moreno, salió con unas declaraciones muy claras, no le negó nada a la gente de la Gran Bretaña, les dijo con toda claridad que estaban en medio de una situación muy difícil, muy delicada, muy compleja, la situación de la Gran Bretaña. Se lo dijo su primer ministro, un primer ministro de clarísima descendencia hindú, o con clarísima ascendencia hindú, como ustedes quieran. La Gran Bretaña, su crisis, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, el Partido Conservador, no la tiene todas consigo, en la crisis de la Gran Bretaña. Y eso es lo que está en el tapete de las discusiones en ese país. En ese país que algunos dicen tomó una decisión equivocada, profundamente equivocada con el Brexit, que fue el retirar o equivalió a retirar a la Gran Bretaña de la Unión Europea. Y es así, doctora Fernanda, me perdone que lo interrumpa, justamente la semana pasada, cuando estaba todo el tema de la renuncia de Liz Strauss y no sé qué, estaban contando aquí en un medio de comunicación español que cuando se hizo el Brexit, precisamente el 51% fue muy poquito la diferencia entre las personas que estuvieron de acuerdo con el Brexit y las que no, pero que hoy en día ese porcentaje se ha volteado, o sea, es mucho más la gente que está arrepentida de que Gran Bretaña se hubiese salido de la Unión Europea. O sea, que ha traído muchos problemas, la gente, por ejemplo, el tema de la visa ahora para poder ir al Reino Unido, para poder entrar a Europa, bueno, una cantidad de cosas que han tenido que hacer ahora los británicos después de que salió el Brexit. Y es más o menos el 60% el que ahora está arrepentido de alguna manera de que Gran Bretaña se hubiese ido de la Unión Europea, después de que un poco más de la mitad estuviera de acuerdo en ese momento. Ya que ustedes hablan de temas internacionales, tengo uno que me llama mucho la atención y me parece interesante lo que pueda ocurrir de aquí en adelante con la red social Twitter, en la medida en que Elon Musk ha tomado el control de la compañía. Y lo primero que ha hecho es despedir a una serie de personas que hacen parte de cargos directivos, entre esos a quien se desempeñaba como directora de política legal de Twitter, que fue la persona que se dice estaba detrás de la suspensión de la cuenta del presidente Donald Trump en la red social Twitter. La señora Vijaya Gatte fue despedida por Elon Musk en una de las primeras medidas que tomó. ¿Qué significa eso? Probablemente vendrá entonces la posibilidad de restablecer la cuenta de Twitter al presidente Donald Trump. Es una de las preguntas que se hace en estos momentos. La red social, que es una de las más utilizadas en el mundo, sobre todo para difundir asuntos de rango político en cualquier parte del planeta Tierra, evidentemente. Colombia es uno de los actores más importantes en Twitter en cuanto a la cantidad de personas que tiene afiliadas a la red social y la gente como opina de política. Es bien curioso, es de los países que más mueve temas políticos a través de Twitter. Bueno, vamos a ver pues qué pasa. Elon Musk finalmente sí cumplió y compró la compañía. Sí, señor. Sí, señor. Escribió en Twitter que ya él era el jefe, que, bueno, hace un chiste. Hace un chiste, sí. Solo costó 44 mil millones de dólares. Sí, hizo un chiste y dijo que el pájaro ahora sí había sido liberado, porque recuerden que la imagen de Twitter es un pajarito azul y, bueno, que ahora sí iba a ser liberado. Lo que pasa es que también ha causado mucha polémica esta compra dentro de la empresa, dentro de los empleados, porque imagínense que el Washington Post, doctor Fernando de Mar, publicó un artículo en el que supuestamente se había filtrado información de que Elon Musk iba a despedir al 75% de los empleados, más o menos unos 7.500, y bueno, eso también ha tenido a la gente un poco preocupada. Y, pues, están circulando fotografías de que Elon Musk llegó a la sede principal de Twitter con un, ¿qué será? Como con un lavamanos, como la cabecera de un lavamanos, diciendo entonces que el ahora era el jefe y que, bueno, que las cosas ya iban a cambiar. Bueno, nada menos, pues, que 44 mil millones de dólares. Sí, señor. Lo que ha dicho Elon Musk sobre el tema de los bloqueos, a ver, recordemos que en las redes sociales se suele, por políticas de la compañía, bloquear a las personas que infringen o incumplen las reglas de comportamiento en la comunidad. Claro, por supuesto, alguien que agrega a otro con groserías o con comentarios o fotografías íntimas y demás, pues, es bloqueado por la red social. En el caso del presidente Donald Trump, se le bloqueó su cuenta por una serie de trinos que eran de rango político, que muchos dijimos no tiene razón de bloqueársele. Vemos cómo, inclusive, grupos terroristas hacen uso de la red social y son bloqueados mucho después, pero esto sí tiene todo el fundamento para ser bloqueados. Lo que ha dicho Elon Musk es que en esta nueva etapa, que va a ser la de la liberación de Twitter, él busca un enfoque que llamó maximalista para buscar la libertad de expresión y que las personas que han sido bloqueadas puedan recuperar su cuenta, aun cuando han violado repetidamente las reglas. Pero se plantea la posibilidad de hacer unos controles diferentes o por lo menos de bloqueo de los contenidos que van en contra de las reglas del mismo Twitter. Y de esa manera, pues, un gran golpe político va a haber, por supuesto, en el momento que Donald Trump recupere la cuenta de Twitter. Eso va a ser noticia mundial, porque fue noticia mundial que se la quitaran. Ahora que se la restablezcan, lo se hará también y seguramente le ayudará en el tránsito a su campaña a la presidencia de los Estados Unidos tener nuevamente la cuenta de Twitter.